Hola Víctor, ¿qué tal? Un aniversario. Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Igual nos acomodamos a ver. Un aniversario más. Cuatro años. Cuatro años de que ella decidió partir con una calidad de vida que ya no era perspectiva. Nosotros le damos vida todavía en nuestra memoria, con su legado. Y estamos muy contentos de que todavía se convoque en su nombre a ustedes y que ustedes le digan al público mexicano que Edith siempre los amó, que siempre dio todo su sudor, todo su esfuerzo, todo su conocimiento, toda su integridad personal para que en las tablas pudieran disfrutarla. Y yo recordarla con mucho amor. Con mucho amor, con mucho cariño. Gracias. 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 Constanza. Se había dicho que iban a crear una fundación de apoyo contra el cáncer. Lo hemos estado viendo todavía que ya Constanza cumple la mayoría de edad, lo vamos a ver con ella. Llevará el nombre debido de Constanza. No sabemos todavía. Nada de eso. Ella será... ¿Hablaste hoy con ella? ¿Cómo se encuentra? Pues muy triste. Muy triste. Son cuatro años. Yo tengo ahorita poco contacto físico con ella porque la escuela, sus compromisos, pero ella está bien. ¿Vendrá ella a la misa, señora? Está convocada. Víctor se llegó a comentar incluso que yo leí algunas notas de que no había quizá una buena relación con Constanza debido a las diferencias con su papá. ¿Eso es verdad? Bueno, nos hemos separado. Sí, sí, sí. Sí hay un distanciamiento. Pero nada de cocolazos. Nada más es un distanciamiento. Sí, pero un distanciamiento. Aparte tomen en cuenta que ella está joven que va tomando su vida, va tomando sus... ¿Cómo se llama? Su destino, sus objetivos y su rumbo. Y es lógico que el tío... Pues ya está ruco el tío. Pero la cuidabas. No es malo el distanciamiento. No, no, no. Al contrario, por eso es lo que estoy diciendo, que es positivo porque ella ya tiene 18 años, la tiene que tomar su vida. Para ella fue un golpazo lo de su mamá. Fue un golpazo. Si fue para todos nosotros, yo recordar la semiseca en los labios. Claro, pero no es un distanciamiento influido por su padre. No, no, no. ¿Ella le llama, señor, o usted le llama de vez en cuando? Ambos. Ambos, ambos. ¿Qué tan frecuente se comunican, Víctor? ¿Mandé? ¿Qué tan frecuente? No, no, no hay días. Cuando ella necesito, cuando yo necesito. Tú estás, claro. ¿Tú sabías que tarde o temprano iba a llegar a esa unión con su padre? ¿Le dio a él esa situación, ese distanciamiento? Sí, 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 claro. Pero lo entiendo que tiene que ser, ¿no? Pero tú sabes. Pero es increíble el parecido de su mamá. A ver si quieres pasar a lo de este lado, Víctor. El parecido, ¿qué le ha dicho ella? Si quiere dedicarse quizá al medio artístico. El rumbo que lleva es la música. Ah, ¿un cantante de ópera? ¿De qué le gustaría ser? No, 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 música pop. Ah, qué padre. Más popular, música más popular. Sí. ¿Tiene pensado quizá hacerse un lanzamiento musical de ella? ¿Tú con él llegaron a hablar de ese acercamiento con su padre, a lo mejor cuando ella cumpliera la mayoría de edad? No, 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 no. Nada más ella me la encargó mucho cuando murió. Se cumplió hasta los 18 años el acercamiento y ahora pues ella tiene que seguir su vida. ¿No tiene nada que ver el distanciamiento con temas de herencia? No, 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 no. No, 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 nada de eso. ¿A qué quedaba? La voluntad de... Ella ya toma posesión, ya son 18 años, ella ya toma posesión. Mi misión fue cumplida hasta los 18 años. Lo demás viene siendo normal, yo creo que es una situación enteramente normal, ¿no? De que los jóvenes pues tienen que tomar, así yo abandoné a mis papás. ¿Se han cumplido todos los deseos de Edith que a ti te encargó? Sí, 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 que hubiera armonía, de que hubiera cariño, de que la recordáramos con aprecio. Ella se lo ganó, entonces pues esa recomendación salió sobrando. ¿Tú continuarás siendo el albacea o ya? No, ella, ella ya tomando posesión. Sí, ya, ya hace 18 años. ¿Ya tomó posesión legalmente? Sí, 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 ya, 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 ya. ¿Qué mensaje le mandas al público, Víctor? Yo estaba viendo en los clubes de fans de Edith hoy, pues publicaron fotos de ella. Sigue viva en la comunidad. Que a cuatro años nosotros le estamos dando vida. Creo que es un resumen del público, de ustedes, la prensa, de, como se llama nosotros, la familia, de los allegados, es enternecedor, como sigue viva, como una carrera profesional influyó en el país, como penetró en el sentimiento, y además son puras cosas nobles, o sea, porque no es, ¡ay, qué buena actriz! No, no, sino son cosas de nobles, de qué integridad de persona, que qué bonita, que qué hermosa, que quién sabe qué. Entonces... ¿Cómo puso el nombre de México en alto alrededor del mundo? España y tal, el club de fans también me mandó cosas muy sinceras y pensamientos y todo. Entonces, a cuatro años yo pensé que ya iba a bajar esto y no, sigue estando en su mismo nivel como si estuviera... Señor Lorenzo Lazo, subió una foto, subió una foto donde se ve la corona y se ve la tumba de la señora Edith González. Sin embargo, las críticas del público no hicieron esperar, diciendo que era una tumba que estaba, pues, como abandonada, que para ser la reina de las trinovelas tenía que estar más grande. Ah, ya, es que no, allí es política del panteón, es un panteón estilo gringo, entonces es todo parejo. Ahora ya permiten una pequeña... Lápida. Lápida, pero muy pequeñita, entonces no es que esté abandonado, es que es lo que permite el panteón. Si usted pone algo más, se lo quitan y no lo permiten. Sí, es un panteón sobrio. Es un pantón sobrio donde, pues, ese sí es democrático. No, pues, obrador, ¿qué es en ese panteón? No, este... muy, muy, muy austero. Es, está el pasto, árboles y si hay una, ¿cómo se llama? Una vista de la Ciudad de México impresionante. Entonces, no, 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 no. Sí, los productores teatrales no se han pronunciado para ofrecerle un homenaje a Edith. Ya hicimos uno en noviembre pasado por Aventurera, estuvo Carlos Telles, hicieron varios, varias, varias gentes de la línea. Para los cinco años pensamos hacer algo, algo, este... En grande. En grande, por el primer lustro. Y la cabeza de todos los movimientos han sido tuya, Víctor? ¿Mandere? Todo lo que se haga con Edith es parte tuya, ideas tuyas, no tienes que pedir permiso a nadie. No, no, no pido permiso a nadie. Ok. No. Muchas gracias. No, no, vamos en armonía en la familia. Perfecto. Gracias, señor. Vamos a pasar a la pisa. Gracias. 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 Gracias.